No te encuentro en mis sueños, no te busco ni te espero Ese cielo, solo nuestro, se ha perdido en el recuerdo No te veo, no te tengo, no te siento y me pierdo ¿Dónde están esos sueños que soñábamos despiertos? ¿Y por qué? Dime por qué Tanto amor se terminó, el dolor hoy nos venció ¿Y por qué? Dime por qué Aunque el beso se olvidó, se perdió casi tuyo La llave de la vida En mi alma yo abriría Tus ventanas y tus puertas Y tus piedos con caricias Con mis ojos transparentes Con mis manos siempre tiras Sanaría los recuerdos Besaría tus heridas ¿Y por qué? Dime por qué Tanto amor se terminó, el dolor nos venció ¿Y por qué? Dime por qué Aquel beso se olvidó, se perdió casi tuyo ¡Gracias! 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 Dime por qué Aunque el beso se olvidó Se perdió y al fin pudió Se perdió y al fin pudió